Necesitamos que los padres de familia y los cuidadores de menores activen su escudo de protección contra el coronavirus. Las principales recomendaciones para prevenir el coronavirus en menores de edad para los familiares y los cuidadores son 1. Hacer higiene de manos frecuente con agua y jabón. Si no se cuenta con agua y jabón, con una solución a base de alcohol. 2. Higiene de manos siempre antes de dar de comer, después de cambiar los pañales, después de ir al baño, cada vez que ingresemos a nuestro hogar, cuando se vaya a ingerir alimentos, hacer una excelente higiene de manos. 3. Cubrirse al toser y estornudar con la etiqueta del estornudo con la higiene para estornudar y toser. 4. Evitar estar tocándose la cara. Si el niño está enfermo, no enviarlo a guarderías o a centros educativos. 5. Evitar el contacto con personas enfermas. Si hay personas enfermas en el hogar o los cuidadores, que estos no sean los que tengan atención directa con el niño. 6. Que las personas que cuiden a los niños estén completamente sanas. 7. Las medidas de desinfección en los hogares donde hay niños es limpieza frecuente de superficies. ¿Qué tan frecuentes? Cada vez que percibamos que la superficie está sucia y si no, por lo menos una vez al día. 8. Los signos de alerta son fiebre persistente, cuando hay dificultad para respirar, que perciben al niño que está pálido o con una coloración azulada alrededor de la boca. 9. Si tiene el niño algún dato de estos con dificultad respiratoria, este niño debe acudir a los centros de salud. Los menores deben acudir a un centro de salud cuando hay sospecha que tengan dificultad para respirar, que esta es la complicación que se espera con este nuevo coronavirus, la neumonía. Si hay datos de dificultad respiratoria, como por ejemplo, respiración frecuente, piel pálida, color azulado, que se hunde sobre esta zona del tórax o se hunden las costillas, respiran muy rápido desde este momento para poder acudir a los hospitales. Los niños con enfermedades crónicas deben de tener sus cuidados y continuar con los tratamientos y seguimientos que les ha indicado el médico de cabecera. Los almáticos no deben abandonar su uso de esteroides, sus señaladores. Los pacientes que van a quimioterapia acudir a sus citas y tener que llevar todos los controles. Deben de tener las vacunas al día y en caso de que tengan duda de tener síntomas respiratorios, acudir al centro médico. Necesitamos que los padres de familia y cuidadores de menores activen su escudo de protección contra el coronavirus. ¡Gracias!